Empezamos el año en medio de una fuerte ola de atracos, no importa la zona de la ciudad ni tampoco la hora. También se desata otra polémica, la del uso de vidrios polarizados por encima de los límites permitidos por las autoridades. Pese a que es ilegal, eso sí, hay una creciente compra que se hace cada vez más por ser un mecanismo de autoprotección. Bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería o no permitirse el uso de películas polarizadas por encima de los límites o medidas establecidas por la ley? ¿O no? Vean esta clave. Esta mujer, cansada de los robos, oscureció los vidrios de su carro para protegerse en los semáforos. De adentro hacia afuera se ve, ¿verdad? Pero sube el vidrio. De afuera hacia adentro no se ve. Con total seguridad asegura que la opacidad de los vidrios cumple con la norma. ¿Cumple o no con la norma? Completamente. Se supone que la opacidad debe ser del 0 al 100%, acá adelante debe ser del 30% y aquí debe ser del 20%. Prepárense porque nos aventuramos con un auténtico maestro de las películas polarizadas para descubrir qué tan al límite de la ley están los vidrios oscuros de los carros. Este no es permitido porque está al 12. Suba el vidrio por favor. Bueno, ahí. Pero no se identifica bien qué, o sea, físicamente la textura. Algo se ve, la silueta. Algo se ve, la silueta, pero no se identifica. Presten atención. Si quiere medir la opacidad de los vidrios oscuros es necesaria una herramienta indispensable, un fotómetro. Esto es un medidor que mide la luminosidad del papel, o sea, lo que entra, lo que retiene, tanto en temperatura, el rayo es ultravioleta y el tono del papel, la opacidad visual. Mejor dicho, el fotómetro mide cuánta luz atraviesa por el vidrio. Ahora agárrense bien, nos enfrentamos a otro conductor. ¿Sobrevivirá nuestra prueba? Yo, hermano, ¿cómo va? Oye, usted sabe la polémica que hay por los vidrios tan oscuros. Sí, por ahí ha visto. ¿Podemos hacerle la prueba a estos para ver si cumple la norma o no? Sí, sí, sí. ¿Puedes subir un poco el vidrio, por favor? Digamos, este no la cumpliría porque está al 6.5 y lo permitido es al 35 laterales. Conductores desafiando la ley, el misterio detrás del aumento en la demanda de películas oscuras es que aguanta ciertos golpes. Protegen del sol y, lo polémico y muy importante, disuaden. Pues al no saber lo que va dentro del vehículo, el atracador lo piensa dos veces antes de dar el golpe. Miremos si desde afuera, por alguno de los vidrios, se logra ver algo. Y la verdad es que difícilmente se puede. Andar con vidrios más oscuros de lo permitido da una multa de 347 mil pesos. Este conductor lo sabe y parece que no le importa. ¿Y no le da temor que lo multen y le golpeen el bolsillo? Pues yo prefiero que lo multen aún. Usted está infringiendo la norma. Sí, pero pues yo prefiero eso por seguridad, porque la verdad es que Bogotá está muy inseguro últimamente. Rompevidrios y ladrones de espejos son, en este punto de la 30 con sexta, una amenaza constante para los conductores, especialmente en horas de la tarde y de la noche. Pero cumplir la norma de los vidrios polarizados para evitar la multa o incumplirla para evitar ser robado. Un triste y absurdo dilema. ¿Le da nervios pasar por aquí como conductora? Sí. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Muchos ladrones, muchos indigentes. Por eso. ¿Le ha pasado? Dime sí. Me han intentado robar el celular. ¿Es el carro? ¿Es el carro? ¿Debería permitirse que la gente ponga vidrios polarizados por protección? El concejal Julián Eforero, defensor de los motociclistas y conductores, cree que sí. Y es una administración que nos deja una ciudad completamente insegura. No defendemos los infractores porque no se trata de eso y no se trata de pasar por encima del Código General de Tránsito. Pero hay que entender que la gente está buscando herramientas de protección. Si se hace un puesto de control para un tema de seguridad, no se justifica imponer sanciones a los conductores cuando lo único que buscan es defender su familia, defenderse en ellos y sentirse más seguros. ¿Secretaría de Movilidad? ¿Una caja registradora blindada? En lugar de proteger a los conductores, ese es el irónico punto de vista del concejal Forero. La Secretaría de Movilidad, personalmente y en la posición de muchos conductores, perdió su enfoque realmente en temas de prevención y seguridad. Es una entidad que se cogenera a hacer dinero, a sancionar, a buscar los infractores, a poner puestos de control, a llevarse las motos por cualquier cosa. Están dedicados a recaudo. ¿Cuál de todas estas películas sí cumple y cuáles no? Esta dice que marca 4.4. O sea, esa no cumple con la norma. No cumple. Esta dice que es, creo que al 35. Esta sí cumple con la norma, 35.5. Ya es mucho más clara. Al final del día, parece que algunos conductores desafían la ley sin importarles las multas que puedan recibir. La ironía radica en que, en lugar de proteger a los conductores, la Secretaría de Movilidad parece convertirse en una caja registradora blindada. ¿Deberíamos permitir que la gente ponga vidrios polarizados mucho más oscuros por protección?